Dos almas Eso éramos tú y yo Por la sangrante vida De nuestro inmenso amor Nos dábamos la vida Como jamás se dio Un día en el camino Que cruzaba nuestra selva Surgió la sombra de Dios Que cruzaba el mundo Y desde aquel instante Mejor fuera a morir Ni cerca ni distante Podemos ya vivir Que cruzaba nuestra selva Un día en el camino Que cruzaba nuestra selva Surgió la sombra de Dios Que en el sol hasta luego Y desde aquel instante Mejor fuera a morir Ni cerca ni distante Ni cerca ni distante Podemos ya vivir Ni cerca ni distante Podemos ya vivir Que cruzaba nuestra selva Que cruzaba nuestra selva Que cruzaba nuestra selva